Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Hoy estoy muy ilusionado porque estamos en la costa de Abela. Estamos en la costa de Abela. Quizás, quizás, la última zona virgen que queda en la Ría Herbaixas. Cuando digo virgen, bueno, evidentemente hay gente que va a pescar, hay gente de pesca submarina, hay embarcaciones, hay pescadores de caña que van allí. Pero es el sitio más salvaje que queda en las Rías Herbaixas, desde mi punto de vista. Es uno de esos pocos sitios en los que realmente sientes que estás lejos, aún estando cerca, digamos, que sientes que estás en absoluta fusión con la naturaleza ahí abajo. Sinceramente, y a pesar de haber vivido por esta zona del Morrazo, yo viví algunos años en Bueu, pues no es una zona que haya aprovechado para pescar. Sí que, evidentemente, he peinado muchísimo Cabo Ome, Cabo Udra, lo sabéis todo. Tenemos vídeos, de hecho, por esas zonas. Pero la costa de Abela, pues, se ve como que me da mucho respeto y, bueno. En fin, solo bajé una vez desde la zona norte y hoy vamos a explorar, vamos totalmente la aventura desde la zona sur. Vamos a ver qué pasa, estoy muy ilusionado. Y recuerda ya que si me dejas un me gusta en este vídeo, antes de empezar, será algo de gran ayuda. ¡Venga, vamos allá! 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 ¡Venga, bueno! ¡Nos vemos! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! doy la vuelta a esto. Bueno, igual no se ve muy bien el diseño porque la he protegido con esta especie de cinta de silicona que viene muy bien para proteger las cañas. Pero bueno, básicamente es la NIFOL que tanto nos gusta, con un carbono mejorado, la hace un pelín más potente. Anillas Fuji Fastlite, portacarretes Fuji, que el modelo anterior no lo traía, aunque bueno, realmente yo nunca tuve ningún problema con el carrete anterior, que era de la marca. Y nada, vamos a darle caña. De Cebu solamente he conseguido navajas y las compré ayer sábado, hoy es domingo. Ya ayer no estaban frescas en la pescadería, vuelven un poco mal, pero bueno. Si están ahí estoy seguro que nos va a servir. Tengo arriba puesta una boya de Juan Pablo, como podéis ver. Y veis que ya alguna ola salpica, me cago en la leche. Y es que estamos en repunte de la Bajamar. Ya os digo que aquí levanta, levanta, levanta mucho. Ojito. Estoy aquí medio parapetado entre las rocas, pero ojito, ojito. Y bueno, por aquí tengo otro modelo de Calicuna que me dejaron para probar, la Jason, un juguetito. Pero bueno, vamos a empezar probando con la Nightful, sin engodo y con navaja. Vamos a ver qué tal, si se porta a la Costa de Abela, vamos a ver si aquí hay sargos. Mirad qué burrado de Percebes. Mirad cómo está todo de Percebes. Increíble. Mirad aquí, mirad, mirad. Mirad qué mantos. Brutal. Y para allí, todo. Está todo lleno. Increíble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! En Godaro iba a estar prohibido, pues las chopas son como las bogas. Nada, vamos a seguir explorando por ahí. En general barre mucho... Bueno, pues lo que os comentaba antes al principio, barre bastante el mar, pero bueno, hay algunas esquinitas que parece que aguantan como en esta en la que estábamos. Entonces bueno, vamos a buscar ese tipo de pesquero. Ya estaríamos, ya estaríamos y no es que estemos en una nueva puesta, estamos en una nueva zona. Una zona que yo le veo, la verdad, muchas posibilidades y como le veo tantas posibilidades, ya teníamos la Nightfall montada o la boya. Ahí lo veis. Bueno, sobre esto no me preguntéis. Que me olvidé, no tenía ningún plegador a mano y lo enrollé en un cacho de plástico. Porque un cacho de plástico que encontré por ahí, enrollé el aparejo. Bueno, como iba diciendo, le veo muchas posibilidades a esto. Hay una cosa que no me gusta, ya me fui dando cuenta a medida que fue pegando más el sol. No sé si os fijáis que está un poquito verde el agua. Un poquito bastante verde. Ha llovido bastante estos días anteriores. Ayer no, pero los dos días anteriores sí. Y todavía se ve agua dulce. Eso no me gusta, no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Y como tenemos, pues, bastantes echadas por aquí, con mucho cuidado, porque esto es bastante peligroso. Pero bueno, creo que puedo lanzar desde bastantes sitios, santear muchas piedras, esquinitas, bajos, etc. Vamos a probar la nueva Jason 600. A ver qué os enseño. Si puedo, os pongo alguna foto, que no sé si la sabrá. No sé si la sabrá. Pongo alguna foto de esta caña sin el... Bueno, sí, se ve bien, se ve bien. Así que no se iba a ver con la silicona. A ver, esta es una nueva Calicuna. Y lo de nuevo, entre comillas. Porque según me dijeron los comerciales de Calicuna, esta era la mítica Tica Talisman. Una caña que, hombre, en España yo la vi, se la vi a bastantes pescadores, pero que en Portugal fue, vamos, un auténtico boom. Una caña que se vendió muchísimo allí y que he gustado muchísimo allí. Bueno, pues, esta no sé si es que Calicuna, la empresa que lleva Calicuna compró Tica o algo así, o llegaron a un acuerdo. No lo sé. Sinceramente disculpadme si me estáis viendo alguien de la marca. No lo sé. Pero me dijeron que es la Tica Talisman, con otro diseño. Sí, bueno, muy parecido a la nueva, realmente, a la nueva Nightfall. Si, toques azules, tal. Bueno, no la he probado, no tengo ni idea. Tengo que ser sincero con lo que, con las sensaciones que me da. Así de primeras, es una caña súper ligera, es un juguete. De hecho, pesa, fijaos, 380 gramos. O sea, daros cuenta que esta mide, o sea, la Nightfall mide lo mismo y pesa 502 gramos. Que yo creo que pesa algo más. Creo que pesa algo más la Nightfall. Pero bueno, que veis que esto pesa ciento y pico gramos menos. Y se nota, se nota en el tacto. Doy por hecho que esta caña va a doblar bastante más. Va a ser una semi-parabólica, más parabólica que la Nightfall. Y la verdad es que me gusta, me gusta que doble mucho para pescar el plomín. Para pescar el plomín, para lanzar esos plomitos pequeñitos. Para mí, cuanto menos acción tenga la caña, cuanto más doble, pues mejor. Y luego, una curiosidad que, bueno, a mí realmente me da un poco igual por el tema de la furgo. Pero para el coche, y para los que tenéis maleteros relativamente pequeños en el coche, es una caña de plegado corto. Bueno, fijaos que, mirad, aquí ponemos culo con culo las dos cañas. Fijaos que esta caña acaba, o sea, la anilla de punter de esta caña, acaba antes de donde empieza la primera anilla de la Nightfall. Es decir, que es una caña mucho más corta. Esto, evidentemente, pues facilitará el meterlo en maletero y demás. Pero bueno, yo os digo que a mí es algo que realmente me la refanfimpla, me da exactamente igual. Vamos a ver qué tal es la caña, vamos a ver qué sensaciones nos da, y a ver si le damos un buen estreno. Vamos a ver qué sensaciones nos da, y a ver si le damos un buen estreno. Vamos a ver si le damos un buen estreno. Vamos a ver si le damos un buen estreno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Gol! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Y para arriba! ¡Gracias! 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 Ya llevamos un montón de sargos. Llevamos ya bastantes sargos. Ya perdí la cuenta. Hubiera parado antes ya, pero... Bueno, estaba esperando a ver si salía por fin algún perrote. Ya que el tamaño medio, pues no era muy allá. bueno pues ya que nos salió ahora este es algo bastante bastante digno con este vamos a poner punto y final vamos a recoger vamos a pegar y arriba la furgo ya os comento un par de cosillas y Bueno, pues ya estoy duchado, ya estoy cambiado La verdad es que la lié un poco a la vuelta Y me perdí un poco Bueno, la verdad es que no hay prácticamente senderos marcados por esta zona Y me perdí Y al final subí, subí, subí Me estaba cociendo, la verdad es que una insolación de la leche Se me había acabado el agua además, una sed Y cuando me di cuenta estaba muchísimo más arriba de donde había dejado la furgo O sea que subí pero un mogollón de monte de más y luego tuve que bajar Cuando llegué a una especie de pico de repente vi la furgo ahí abajo Y dije yo, joder, soy masoca Pero bueno, nada, simplemente quería comentaros un par de cuestiones La primera respecto al tema del engodo Me parecía esta una buena jornada para hablar de este tema Y es que, bueno, los que seguís el canal desde el principio Sabéis que mi pesca favorita, la pesca que yo más hacía el sargo Era simplemente con mejillón Y sin engodo a base de hacer esa pesca itinerante A base de hacer esa pesca punteando La verdad es que, joa, me parece la pesca más bonita Me parece la pesca más divertida Y como habéis podido comprobar en un montón de ocasiones Se pueden hacer pescas muy pero que muy grandes Sin utilizar pues ni una pizca de engodo Ahora, evidentemente, pues si haces las cosas bien Y controlas, sabes, dominas el uso del engodo Pues claro que se pueden hacer jornadas sin moverte del pesquero O moviéndote muy poco Y evidentemente, por norma general, por norma general Sin cambiarnos de pesquero Pues siempre podremos sacar más sargos si utilizamos el engodo Pero repito algo que ya he comentado muchas veces El engodo es un arte en sí mismo Si ya la pesca en sí es un arte La pesca con engodo, el uso del engodo El preparar el engodo con su textura adecuada Saber dónde, cómo, cuándo echarlo Todo eso Si no se domina Os garantizo que tenéis muchísimas más papeletas Para arruinar la jornada de pesca Que para mejorarla Por eso me parece interesante Yo sé, bueno, yo conozco grandísimos pescadores Grandísimos, grandísimos Que yo respeto, que yo idolatro Que creo que no han pescado ni una sola vez en su vida sin engodo A ellos les han enseñado así Ellos han aprendido esa forma Les gusta Y me parece formidable De la misma forma que conozco también compañeros Que también idolatro de la misma forma Y que hacen unas pescatas increíbles Sin engodo Yo creo, bueno, desde mi humilde punto de vista Para mí la fórmula ideal sería Ser capaz de pescar sin engodo Y ser capaz de pescar con engodo Por un lado, pues para poder decidir Y utilizar una modalidad de pesca U otra En función de tus intereses En función de las condiciones, etc O incluso Pues como es mi caso Que como bien veis Como ya os he comentado también muchas veces Yo prefiero pescar sin engodo Pero tengo las rodillas reventadas Por desgracia Y la verdad es que para mí El pescar con engodo muchas veces Me da salud Me facilita El que no me duele las rodillas El no estar tirado luego tres días Sin poder caminar Etcétera Pero vamos Que sin querer hacer ningún tipo De juicio de valor De si a favor O en contra del engodo Yo creo que Lo más interesante Es poder dominar Estas dos formas de pescar Que son totalmente diferentes Y de esa forma Tener todos los recursos Para poder tratar A cada situación Habéis visto que a veces Está todo bien Como en la jornada de hoy Y se nos puede llenar Con el engodo fácilmente Fácilmente de bogas De chopas Como hoy De morralla Y tenemos que cambiar Totalmente la estrategia Yo iba pensando Hacer una pesca con engodo Y al final He sacado con engodo Dos peces Me he cambiado Y todo el resto No sé cuántos han sido No sé No los conté El resto han sido Todos sin engodo Vale Eso por un lado La segunda cosa Que os quería comentar Era pues Simplemente hacer Una pequeña referencia A las cañas La Nightfall Bueno pues hemos sacado Dos peces con ella Y la apuesta Era fácil Los peces no eran grandes Sin ninguna complicación No voy a hablar más De la Nightfall O sea Me da la misma sensación La misma seguridad Que me daba la otra Sabéis Tenéis un mogollón de vídeos Usando la Nightfall Antigua Esta básicamente Lo que ha cambiado Es la cosmética Y es un pelín Un pelín Más rígida Me da la sensación A la hora de clavar Me da como un poquito Más de solidez Un poquito más de consistencia Pero bueno Es algo que Casi 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 imperceptible A mí como estaba ya El modelo antiguo Me encantaba Y esta pues bueno Si tiene ese pequeño Plus de potencia Bienvenido sea Y respecto a la otra A la Jason Joa La verdad es que Me ha llevado una Me ha llevado una Una sensación Muy muy buena O sea Mejor de lo que me esperaba Ah bueno Antes de cambiar De tema de caña La Nightfall Yo no sé Cuando publique este vídeo Si todavía La tendremos en la tienda Porque nos llegaron La semana pasada Y ya en la propia semana Se vendieron la mitad De las que teníamos Seguramente No tengamos reposición De ella Entonces no sé Si seguiremos Teniendo en la tienda Si no la tenemos En la tienda Y os interesa Pues Si lo podéis conseguir Yo creo que es Una caña muy recomendable Ahora sí Respecto a la otra La Jason Como decía Me ha llevado Una gratísima sorpresa Yo Bueno Hay una Una ley No escrita Pero bueno Que un poco Yo creo que Compartimos muchísimos Pescadores Que es una caña De 6 metros Que pesen Menos de Medio kilo Menos de 500 gramos Es para desconfiar No porque sea mala Ni mucho menos Pero Desconfiar en el sentido Que vaya a tener Unas prestaciones mínimas Para hacer esta pesca En mares potentes Como el de hoy En pesqueros complicados Como el de hoy Con obstáculos Como el de hoy Y la verdad Cuidado 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 Una caña De 300 y pico gramos Si que evidentemente Es más blanda Que la Que la Que la Nightfall Pero la verdad Es que Se ha portado muy bien También hay que ser sincero No ha sido una jornada De perrotes Ha habido Algún sargon Más o menos Importante Pero la mayor parte Eran medianos Medianos pequeños Y la verdad Es que Ha salido Muy bien parada Que destacaría Realmente esta caña La sensación Es que es tan cómoda Tan ligera La sensación es más cercana A la de estar sujetando Un cigarrillo Que la de estar sujetando Una caña La verdad Es una gozada Había veces que Que la cogía solo con una mano Y estaba así Y de maravilla Esta caña Esta caña Sinceramente No sé lo que va a costar Y ni siquiera sé Si la voy a vender Tengo que hacer más pruebas Y ver si la venderemos O no Simplemente Bueno pues Como habéis visto En redes Hace unas semanas Me dejaron varios modelos nuevos De Calicunan Y bueno Ya que me prestan Material para probar Pues que menos Que probarlo Y compartir Sensaciones Que como digo siempre Y como he dicho Con otros modelos Que no me gustan tanto Y tal Con total libertad En este momento todavía No quiero Hacer un juicio inamovible Sobre esta caña Porque solo la he probado un día Pero la verdad Muy buenas sensaciones Nada más Recuerda que Si quieres hacer posible Que sigamos con este proyecto Que sigamos con estos vídeos Semanales Sobre la pesca del sargo Puedes apoyar el proyecto De tres formas La primera Haciéndote miembro De la escuela del sargo Donde te enseño Pues Te enseño básicamente A pescar como pesco yo A pescar con engodo A pescar sin engodo Todos los montajes Aparejos Adaptaciones a cada situación Cómo elegir los pesqueros Etcétera Puedes adquirir también Los pesqueros del sargo Que son más de 400 puestas Las que he pescado sargo De Galicia Asturias Cantabria Euskadi Sur de Francia La Bretaña Francesa Portugal de arriba abajo Y las islas de El Hierro Tenerife Y Gran Canaria Más de 400 puestas Las que he sacado sargo Que las tenéis ahí Fue localizadas Y por último También puedes apoyar Al canal Comprando material de pesca En la tienda del sargo Cañas Carreptes Hilos Boyas Bueno pues Todo lo necesario Para la pesca del sargo Si te ha gustado Deja un me gusta Deja un comentario abajo Con las dudas O con lo que quieras decir Que siempre Los leo todos Contesto todos O al menos O al menos Lo intento Y bueno Esa interacción Los comentarios Los me gustas El hecho de que os suscribáis Y activáis la campanita Pues también Nos ayuda Y nos premia Entre comillas Youtube Posicionando mejor Nuestros vídeos Para que llegue a más gente Y demás Ahora sí Nada más amigos Un fuerte abrazo Buena pesca Y nos vemos La semana que viene Chao Chao